Pero está bien parada la línea de cuatro que tiene el cuadro de Dreddy. Fajardo que suelto el esférico para Pedrito y ahora otra vez le quedó allí yo. Mingo Rance que limpia la zona correctamente, ahora habilita por otro sector al jugador que es Argueta. Aquí está Pedro que levanta al centro, camión y guarda resta y rebota gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Universidad! ¡Rápido! Llegó el empate en las piernas de Nico. Martín es el killer que no perdona. Guarda meta con rebota en el caso de Mendoza. Y en diez se empató el partido, Gio. Sí, y es que no puedes dar estos espacios a la gente de la U. Lo mismo que le pasó con el equipo de Cuilapano. Respondió rápidamente una gran jugada en la línea medular que se tratan de jugar por los extremos. Abre ahí justamente el centro perfecto, pero también el guarda meta. No puedes dar ese tipo de rebotes. Aprovecha uno de los que viene. Hizo gol en la jornada anterior. Ahí el número 99. Y Nico Martínez pone las cosas. Entonces, uno por uno. Reaccionó rápido la Universidad de San Carlos. Aparecieron a los de Experiencia. Samaeo a Camiani y, por supuesto, el goleador Nico Martínez, que pone el uno por uno en el Estadio Revolución. Wincho, entonces, le empata rápidamente el cuadro de Ramiro Cepeda. Y se pone a la cabeza Nicolás Martínez con ocho anotaciones en el torneo clausura. Siete goles para Carlos Camiani y Félix. Y siete goles para Henry Oñate del equipo de la Aurora. Es, pues bueno, prácticamente para Nicolás Martínez podríamos decir entonces que en el torneo pasado metió catorce goles. Más siete es el gol número veintiuno con el conjunto de Universidad en la temporada para el argentino Nico Martínez. que, pues bueno, ya saliendo de Deportivo Reo en aquel dos mil veintiuno pasó a Liga Nacional, pero luego de eso recayó nuevamente a Primera División. Le fue muy bien, terminó de goleador en el torneo Apertura y ahora pues va buscando lo mismo, aunque trae muy de cerca a Camiani y a Henry Oñate y otros futbolistas que pueden anotar goles. Se los había dicho muy tempranero realmente el poder decir que iba a empezar a manejar el partido Heredia. Falta mucho para el partido, ya la Universidad lo ha celebrado, el cuerpo técnico, jugadores y los pocos aficionados que han venido al estadio Revolución. Ataca a la U. Cuidado que se mete Camiani, le pegó. Y el recorte justo en la línea defensiva de Techera termina siendo de esquina. Que favorece al plantel del equipo de la U que cerca estuvo al mexicano. Bueno, y hay que darle 75% de gol a Camiani porque él es el que llega y se anticipa en ese centro de Argueta. Cuidado que otra vez intenta, le pegó Samayot a guardameta. Nuevamente no miro seguro a Mendoza de esquina, juega la U.